¡Hola, hola! ¡Hola, Flor! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! Ya estamos al aire, probando, probando. Gracias por estar con nosotros a través de nuestra querida Grupo Fórmula. Y pues estamos listos para hablar de espectáculos las próximas dos horas. Yo soy Flor Rubio y ojalá se puedan quedar con nosotros en la mesa. Bárbara Martínez. Bárbara, ¿ya me estás escuchando? ¿Cómo estás? Muy bien, Flor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Rafael Martínez, ¿cómo estás? Hola, Flor. Bien. Aquí comenzando el día. ¿Vamos a hablar de Fernando Colunga? ¿O esperamos al marco? ¿De qué? ¿Ya se nos fue a Telemundo? Se fue a Telemundo y va a hacer una serie que se llama... Malverde. Malverde, el santo patrón. Que según... Estuve escuchando una entrevista hoy en la mañana que dio a Telemundo. No, fíjate. Pero Valverde es el santo de los marcos. Sí, es el narco. Pero por lo que él dijo... O sea, yo... Fue mi primera impresión y creo que sí va a tener que ver porque es el santo de los narcos. Pues es lo que le sale muy bien a Telemundo. Pero está basado en la vida. O sea, es la vida de este hombre. Él va a ser Malverde. Y entonces va a ser la vida de Malverde. Está muy contento. Está muy guapo. Verdaderamente está muy delgado. Yo creo que sí se arregló la cara, pero... Se ve guapísimo. Se ve guapísimo. Porque se ve igual. No, pero es que además... Muy guapo. Además se ve igual. Y delgadísimo. Delgado. O sea, no le cambiaron... Digo, yo en albureada, yo todavía no lo supero de albureada. Porque ahí es donde más me gustó verlo. Con su pelito largo. Sí. O sea, ya decías tú... Es de esos que se ve que te va a dar un beso, pero mientras te da el beso como que te va a cargar. Sí. Sí. Es así como... Tómame. Sí. Y parece... Además, ese tiene otros proyectos. Es un encanto ese tipo. Me quedó muy bien. Y aparte, él dice algo porque no tiene redes sociales. Y dice algo que se ha perdido mucho ahora. Y que es que él no le tiene redes sociales porque él prefiere vivir y platicar con la gente que está metido en... Y hacer... Ser creativo porque también va a entrar un poco en la parte de la historia. Pero si llega a sacar una cuenta de Instagram, ¡buf! Vas a ver cuántos seguidores va a tener. No, se ve la locura. Muchas. Pero dice, es que estar... O sea, para mí, estar... En vez de estar haciendo esas fotos y estar metido en las redes sociales, pues mejor me pongo a hacer algo productivo. Pero él hace mucho ejercicio. ¿Sabes quién me dijo a mí? Eduardo Capetillo. Me dijo que él, bueno, ya hacía ejercicios como para marcar cuerpo cuando ni se usaba. O sea, hace... Siempre. Siempre se ha cuidado muchísimo. Pero ¿sabías que él empezó de mesero en la Zona Rosa con Cintia Clitbo en un antro? ¡Wow! Me platicaba Cintia que para ellos mantenerse la carrera de actor, trabajaban... Él era bartender y Cintia era mesera. Entonces, por eso es que ellos son muy amigos, a pesar de que no se frecuentan tanto, siguen en comunicación, y por eso Cintia parece su RP cuando cualquier cosa le vamos a preguntar, porque ellos se conocieron antes de ser famosos. Claro. Entonces, tienen como unas historias bien bonitas que dices tú, qué padre que se sigan frecuentando, porque Fernando a la altura de la celebridad que es, y lo digo porque aparte tengo entendido que es el hombre que más caro le ha salido a Televisa. Sí, o sea, él todo es altísimo. Y cuando había exclusividades, era la exclusividad de Fernando y todas las... Y la de Thalía. Y siempre... Y las veces también sí son de las más caras. Una vez, cuando recién empecé a trabajar aquí con Flor, que estaba en la revista Mi Guía, se acuerdan que estaba Soy tu dueña, cuando salió Lucero, Gaby Spanik, David Cepeda y Fernando. Y ahí se odiaron Lucero y Gaby Spanik. Exactamente. Entonces, me acuerdo que Flor quería un phone-er y yo tenía un teléfono chino, de esos que venden en el centro, que traen televisión, incluida. Porque pobreza. Porque era muy pobre, como Toñita antes de entrar a la academia. Pero resulta que, por cierto, creo que viene al rato la Toñita. Ay, qué bueno, para que le digas en su cara. Siempre se lo digo, en las borracheras también. Bueno, a ver, síguele. El chiste es que, Fernando, mi celular chino era el único que tenía señal, Barbie. Una rayita, porque estábamos en una hacienda en Pachuca y nadie tenía señal. Y entonces, Fernando me dice, tu teléfono tiene una rayita, ¿verdad? Sí. Le dije, es que creo que voy a tener un enlace con Flor. Vamos, te ayudo. Y se trepó conmigo un cerro para que tuviéramos dos rayitas y pudiera hablar con Flor. O sea, dije yo, guau. Y también, ¿sabías quién lo aplicó? Lucero. Y te cargó mientras subían al cerro, ¿no? Lucero, dije, y no, o sea, a mí... Y él bajó normal el cerro y Gabo lo bajó a támboras. Y luego, la verdad, se portó súper bueno y me decía, ¿qué onda? ¿Cuándo me pasas mi recibo de honorarios? Sí, por haberte ayuda. Es que fíjate que esas son de las cosas que, por ejemplo, tienen que aprender y entender. Y por eso son las grandes estrellas que son Fernando, Lucero, que son los que mencionamos ahorita. Pero hay muchos más así. Claro. Y por eso Fernando está donde está. Por eso toda la prensa lo quiere. Por eso todo el público lo quiere. Lo mismo pasa con Lucero. Oye. Entonces yo creo que hay... Bájale dos rayitas. Fíjate que me enteré. El que se iba a decir muy pronto, mi casa Telemundo es Julián Gil. Ah, pero se hace mucho. Porque Julián Gil está en negociaciones para firmar y ser parte de la nueva adquisición también de Telemundo. Y se nos va, al parecer, al mismo proyecto que Fernando Colunga. Ah, pues se muro. Ah, lo del Valverde. Gracias.